Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo la profecía de Jonás, que es un librito chiquito del Antiguo Testamento, que retrata un poco, de alguna manera, en una cierta novela, no es que sea totalmente histórico. Y nos presenta este personaje, Jonás, al cual Dios envía para predicar a Nínive, que era la ciudad más grande del imperio que estaba conquistando, que estaba dominando sobre Israel. Y Jonás se queja. No te dije que eras un Dios bueno, yo dije que iba a venir la destrucción, y ahora perdonaste a tu pueblo, perdonaste a este pueblo. Y esa queja y ese enojo de Jonás lo lleva a decir, prefiero morir que vivir. Y después tenemos este, se va a una colina, hace una choza, nace este ricino que le da sombra, entonces lo calma del calor, del bochorno. Y después sale un gusano que muerde el ricino, pica el ricino y se seca. Y otra vez más, Jonás quejándose, prefiero morir. Este reflejo de Jonás puede enseñarnos mucho a nosotros, porque Dios es un Dios compasivo, como el mismo Jonás lo dice. Y esta compasión de Dios y esta bondad de Dios, en vez de provocar la alegría de Jonás, que dice, qué bueno que sos Señor, que perdonaste a este pueblo porque este pueblo se convierte, en vez de eso se queja. Y dos veces se queja Jonás porque Dios es un Dios bondadoso y porque Dios, bueno, le hizo perder el, se secó el ricino. Y Dios le dice, vos te compadeces de este ricino que ni plantaste, ni cultivaste, no me voy a compadecer yo de todo este pueblo. Creo que la figura de Jonás puede ser también un reflejo de muchas veces de nosotros, que enfrente a la maravilla de Dios que va conduciendo la historia, nos quejamos. Somos quejosos. Y nuestra cultura, de alguna manera, nos fomenta ese estar quejándonos constantemente de distintas cosas. Y sin embargo, Jonás no tiene razón, porque Dios es el Dios bondadoso, que es compasivo y que nos invita a vivir no en la queja, sino en el reconocimiento agradecido de su obra. Y por eso también el Evangelio nos invita a rezar, esta vez el Evangelio de Lucas. Y por eso el Padre nuestro que trae Lucas es un poco más breve que el que trae Mateo, que es el que nosotros rezamos cotidianamente en la misa. Sin embargo, comienzan igual Padre. Ante todo, nuestra identidad es sabernos hijos de un Padre bondadoso. Y eso tiene que llevarnos a reconocernos agradecidos ante el Señor, que no solamente cuida de nosotros, sino que guía la historia. Que el Señor nos conceda entrar en este misterio de compasión que Él tiene y que nos contagie de la alegría de Aquel que está conduciendo la historia para su bien. Y que podamos descubrir las múltiples manifestaciones en las cuales Él nos muestra cómo está Él personalmente cuidando y dirigiendo cada uno de nosotros y dirigiendo la historia.